¡Ey, bienvenidos a este nuevo video, soy Mayden y estamos junto a Team Bad Victory, más allá de una carrera de GTA V Online. ¡Estamos! ¿Estáis listos para la carrera? ¡Sí, para la carrera! ¡Uh! ¡Claro, qué ventaja! ¡No, si es que soy el mejor conductor de GTA V Online! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Para eso! ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡¿Y cómo has caído también, Víctor?! ¡Lo seguimos todos! ¿Lo habéis caído todos? No. ¡Yo no lo he seguido! ¡Yo no lo he seguido! ¡Yo! ¡Sigo primero! ¡Uh! ¡Oh, no, no! ¡Hay alguien adelante! ¿Quién es? Vale, ya no, ya no hay nadie adelante. ¡Ah, no me he caído, otra vez! Vale, es que el tubo este es trampa, es un tubo que si te sales te vas a tomar por saco. ¡Sí, a ver, salte un momento! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Que no te estaba mirando, hijo mío! ¡Qué traidón! ¡Un momento! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Timba, timba! ¡Timba, timba! ¡Timba, timba! ¡Timba, timba, timba! ¡Corre! ¡Que viene, que viene loco! ¡Que viene loco! ¡Que viene loco! ¡No sé a dónde va esto, pero no te voy a dejar hacerlo! ¡No, no, no! ¡Que me caigo yo! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Yo también, tío! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Y yo también! ¿Pero qué haces ahí, Víctor? ¡Chavales, que me he caído dentro! ¿Cómo te caes el coche? ¡Eh! ¡Ahí está tu coche por aquí, Víctor! ¡Ahí tienes el looping! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está vaciado el looping este! ¡El looping! ¡Ahí no llego ese tonto! ¡Ya voy muy lejos, eh! ¡No, tío! ¡Ya voy último otra vez! ¡Muy loco! ¡Uh! ¡Que estáis ahí adelante, Víctor! ¡Vale, vale! ¡No le deis a la F, eh! ¡No le deis! ¡Si, hombre, si! ¡Si vas al botón de salir del coche! ¡No hay que te sacar del coche! ¡Si me ha caído! ¡Eh, caí desde aquí! ¡Pero, ¿qué has puesto la mina el sucio! ¡No! ¡Jol! ¡U too- 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 too! Mayu, que asco que das… ¡Sí! Mayu, es de un poco jamás. Miri, ¿por qué voy, tercero, quien está detrás de mí? ¡Está Mayu, detrás! ¡Yo voy ante de ti, Papu! ¡Allá voy! Pero, ¿cómo te has muerto, Mayu? Si me has tirado una mina. ¿Por dónde me mojo�? Porque me voy con la mina también. ¡Este es tonto! Señoras y señores, este tío es imbécil ¡Está Timba y adelante! ¡Hombre! ¡Aquí está Timba! ¡Aquí está Timba! ¡Así me gusta, Víctor! ¡Sacrificándote por el prójimo! ¡Te voy a bajar el alquiler! ¡Uy! ¡Iba! ¡Te voy a bajar el alquiler! ¡Aquí está Timba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vas primero, pero no por mucho tiempo! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Sí, por mucho tiempo! ¡Uy! ¡No! ¡Me cago! ¡Aquí está como se hace! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Que me ha caído un tío encima! ¡Quita Timba! ¡Jajaja! ¡Yo te aplasto! ¡Ay! 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 ¿Cómo se pasa? ¿Son las tijeras de la muerte? ¡No! ¡Pero Víctor! ¡Víctor! ¡Ay me dio! ¡Que respetadme un poco! ¡Otra vez! ¡Víctor! ¡Yo sí! ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias Timba! ¡Gracias Timba! ¡No! 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 No me dices ni gracias, loco, ni nada No sabía que habías sido tú, creía que habías sido Timba Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hay algo imposible aquí adelante ¿Qué es esto? ¿Qué leches? ¡Presenta! ¡Pero que yo! ¿Esto es posible? No sé A ver, a ver, a ver Estoy aquí No, 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 que no se llega, que no se llega Pero ¿cómo no se va a llegar? ¿Cómo no se va a llegar? ¡Vamos, loco! ¡Llega! 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 A ver, creo que hay que tomar carrerilla ¿Qué vas a llegar, payaso? Ah, me voy a volver a salir del coche ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Loco aquí? ¡Yuji! 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 ¿Cómo me ha llegado? Yo voy a tomar carrerilla ¡Por el medio! ¡Por el medio! ¡Sí se puede! ¡Por el medio se puede! ¡Sí, he llegado! ¿Pero cómo me ha llegado? ¡Sí no se llega! ¡Yo sí que llego! ¡Yo sí que llego por el medio! ¡Yo sí que llego por el medio! ¡No! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ha llegado! ¡Que los últimos serán los primeros! ¡Yo confío a veces hay que dar un paso atrás para dar un salto de pico al frente! ¡Uy! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Dios, Timba! ¡Ha matado a Mayo! ¡Mayo estaba defiendida en su coche! ¡Y me lo llevan por delante! ¡Pobre Mayo! ¡Pobre Mayo! ¡Pues asqueroso! ¡Ha sido un accidente, eh! ¡Ha sido un accidente! ¡Es asqueroso! ¡Eh, pero lo que no es! ¡Es matado a Mayo! ¿Qué pasa? ¿Que porque escribas un libro con él ahora tienes que defenderle? ¡Pues te mato! ¡Pues sí, pues sí! ¡Pues defiendo! ¡Pues defiendo! ¡Que me está disparando! ¡No te vas! ¡Eso ha sido un accidente! ¡No me hago responsable! ¡No te vas tú también! ¡Hay que ir a un agujero negro! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Me caigo! ¡Sí, me caigo! ¡Es que esto pasa por dispararnos cuando no hay que dispararse! ¡Es verdad! ¡No era el momento! ¡Es que he llegado al agujero negro! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Que hago, Tim! ¡Que soy buena gente! ¡Sí, claro! ¡Ahora! ¡Sí, que yo nunca dispararía a Mayo ni lo haría volar! ¡Ni le chocaría! ¡Es que no! ¡Sube, Víctor! ¡Nunca! ¡Sube, Víctor! ¡Sube, Víctor! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Oye, oye! ¡Víctor ha robado un coche, hay que matarlo! ¡Ahora sí! ¡Es mi coche! ¡No te he recuperado el coche! ¡Te he recuperado el coche! ¡Te lo he caído adelante! ¡En serio! ¡Súbete a mi techo! ¡Súbete a mi techo, que te llevo! ¡Toma, toma, tío! ¡No, 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 tío! ¡Uy, Mike! ¡Vamos a hacer ti nosotros, Timba! ¡Que esto no puede ser! ¡Vamos a hacer Timto y yo! ¡Que aquí el Magictor no puede vencernos! ¿Pero cómo es que no puede vencernos? ¡Eh, pero… ¡Ay, mayo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ostras! ¿Qué haces? ¡Así os ayudáis! ¡Así os ayudáis! ¡Así os ayudáis! ¡No! ¡No! ¡Falta mucho, Timba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Falta! ¡Es que esto es muy difícil! ¡Me he caído dos veces! ¡Vamos a ver si es ir por unas pasarelas! ¡Y si esto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me he liado! ¡No tenía que haber frenado! ¡Vamos! ¡Soyendo! ¡Eh! ¡¿Cómo llegas aquí?! ¡He reaparecido aquí! ¡Con Mayo y Víctor delante! ¡Vamos! ¡Mayo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo tienes, eh! ¡Víctor! ¡Me parece que no lo tienes! ¡No! ¡No! ¡Yo no lo tengo nada! ¡Uy! Utilizo la técnica de la barrera para girar! ¡Oye! ¡Va a tirar bolas de bolos! Y me… Te tiré mi bolota, loco. ¡Qué buena! ¿Mi bolota? ¿Dónde estás, Mayo? Estoy atrás. ¡Tuyo, Papu, allá voy! ¿Qué va? ¿Qué vas a estar detrás? Bueno, sí, claro. Porque yo es el primero. ¡Hola! ¡Ah! ¡Buah! ¡Lugo! Por este lado, por este lado. ¡Vale, vale! ¡Yo tengo visto de aquí! ¡Vale, va! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Ahí te quedas! ¡Que nos están ganando! ¡Mira, gana, gana! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Me han tirado otra mina! ¡Esta tirando minas! ¡Es sucio! ¡Es sucio, vamos! ¡Pero qué guarro! ¡A por él! ¡A por él con los microfusiles! ¡Eh! ¡Hay más minas por aquí, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No toquen las minas! ¡No toquen las minas! ¡No toquen las minas! ¡Tilva les explotó a mí también! ¡Tilva, vaya asco de Tim! ¡Vamos, último! ¡Vamos, último! ¡Ay! 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 ¡Sube! 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 ¡Corre loco que vienen! ¡Estoy corriendo! ¡Ahí os tenemos otra vez! ¡Corre! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¿Qué hacéis? ¡Somos el mejor Tim! ¡Mira cómo derrapo! ¡Mira cómo derrapo! ¡Mira cómo derrapo! ¡Mira cómo derrapo! ¡A ver! ¿Qué tengo yo? ¡Yo que solo tengo esto! ¡No tengo cosas explosivas! ¡Una mega rampa! ¡Se sale solo! ¡Ya solo queda Víctor! ¡Víctor! ¡Me cago en la carretera! ¡Muy rápido! ¡Ay, Dios! ¿Y estos giros? ¿Cómo no te sales? ¡Oh, oh, oh! ¡Que me he caído! ¡No te preocupes! ¡Yo sigo al arte Timba! ¡La gano por ti! ¡Me he caído ahí! ¡No me lo esperaba! ¡Ahí lo tengo! ¡Super Looping de la muerte! ¡No! Pues creo que me has adelantado, eh. No, no te he adelantado. Créeme que no. No ha pasado nada de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oyente! ¡No, Mario! ¡Sí! ¡Cómo lo hago! ¡Cómo lo hago! ¡Qué buena soy! ¡Y lo hago! ¡Y lo hago! ¡Ay, ay, ay! Se ha caído. Vale, bien, 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 bien. ¡Mayo también se va a caer! ¡Mayo también se va a caer! ¡Gracias, Mario! ¡Que tengo el rebufo! ¿A dónde vas? ¡Voy primero! ¡Ya está! ¡No por mucho tiempo! ¡No me vais a echar ya! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Que me salgo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! ¡Te pillo el rebufo! ¡Dame tu rebufo! ¡Dame tu rebufo! ¡Se ha comido la señal de tráfico! ¡Me comí el stop! ¡Sígame, sígame el rebufo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No vale usarme para frenar, eh! ¡Vamos, Mike! ¡Ven aquí! ¡Uy, que viene! ¡No, no! ¡Creo que te voy a utilizar para pillar una velocidad! ¡Mira! ¡Mega rampa! ¡Super looping rampa! ¡Uy! ¡Casi no llego! ¡He llegado de milagro! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡No, coño! ¡Píllalo! ¡Y sigo a la primera! ¡No te preocupes, Timba! ¡Yo voy ganando! ¡Gano por ti! ¡Yo voy ganando por atrás! ¡Esto qué es! ¡Se va de último! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No lo tengo que pasar! ¡No lo tengo que pasar! ¡No lo tengo que pasar! ¡Ay! ¡Rompen las vallas! ¡Vamos por los guerreros! ¡Ahora! ¡Qué divertido! ¡Voy a levantarlo por ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué me pasó! ¡Qué me pasó! ¡Estoy modo pro! ¡Estoy modo pro! ¡Estoy modo pro! ¡Estoy modo más fácil, tío! ¡Puedo volar! ¡No, no llego! ¡No voy a llegar! ¡No creo que ha ganado, eh! ¡Creo que ha ganado! ¡Oh! ¡Para mí que se tiene que estar al final! ¿Cómo que ha ganado, mi compañero? ¡No! ¡Pero cómo que ha ganado! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Hay láseres?! ¡¿Cómo?! ¡Hay rayos! ¡Láser! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay láser! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Adiós! ¡No puedo girar! ¡No, no, no, no! ¡Esto es un túnel de láser! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No empujes, escaseado! ¡No empujes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado. No es buena idea pasar por un láser. ¿Pero qué haces el láser? ¿Qué haces el láser? ¡Cuidado por delante! ¡Que no vale que... ¡Que me has boncao! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No vale adelantar por encima! O sea, que me has pasado por encima. Es la única manera de pasar los láser por encima. ¡Cuidado por el que mucho corre pronto para! ¡Eh! ¡Que no tengo ruedas! ¡Que no tengo ruedas! ¡Ayuda! ¡Se me ha quedado aquí atascado! ¡Se me ha quedado aquí atascado! ¡Olo! ¡Cuidado del coche! ¡Qué mejor! ¡Hala! 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 Todos sabemos que esto solo se puede asoltear de una forma. ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué siento, Timba! ¡Qué siento, Timba! ¡Adiós, pringas! ¡Adiós, pringas! ¡Adiós, pringas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, pringas! ¡Adiós, pringas! ¡Ya me pillan láser! Bueno, si no me pillan láser, me aplasta, tío. ¡Corre, corre, coche! Mike, este es mi coche, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No es tu coche! ¡No es tu coche! ¡No es tu coche, maldito sea! ¡Hala! ¡Corre! ¡Adiós, pringao! ¡No es tu coche, he dicho! ¡No es tu coche! ¡Malditos láser, te están protegiendo los láseres! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mira por detrás! ¡No pasa nada! ¡Adiós, no es tu coche! ¡Me estás llevando, Timba! ¡Me estás llevando! ¡Me estás llevando! ¡Me está llevando! ¡Me está llevando! ¡Pide el chip, ahí! ¡Me voy al caro! ¡Vamos por intentar matar a mi tiff! ¡Me voy al caro! ¡Me voy al primero! ¡Me recorre, recorre! ¡Que me quedo atrás! ¿A ver como pasó por aquí? ¡Es imposible! ¡Cuánta! ¡Me quedo! ¡Vaya! ¡Pero empujas que está atascado! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! ¡No tengo hueco ni para salir del coche, tío! ¿Qué hago? Ah, ahí he conseguido salir Vale, ¿cómo paso? Vete, vete, corre, que aquí está muy... ¡Ah, ¿qué es por aquí? Vale, 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 pillo el chepo y le gano ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Me da el láser! Mayo, esto no puede quedar así, ¿eh? Tenemos que unir fuerzas para limpiar el túnel Venga, ayúdame, hacemos team ¿Con qué estás de limpieza? O sea, ¿cómo? Con bazocas, explotamos los coches y luego pasamos Joder, es imposible darle con láser pasando ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está limpio, ya está limpio Ahora ya podemos pasar tranquilamente ¿Ya? ¿Seguro? Sí, sí, claro, claro Seguro que me llamo Mika Krak y te quiso Willyrex Mira, 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 mira ¡Uh! ¡Un empujocito, Mayo! ¡Ah! Vale, te empujo ¡Ah, ven, 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 ven! ¡Ave, empótrame! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Un poquito más! ¡Casi lo tengo! Me han hecho un sándwich de chatarra ¡Pero he pasado! ¡Goro, goro, 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 goro! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, ahora no tengo que cagarla No, que no me toco los láseres ¿Por dónde vais vosotros? ¡Que estáis muy callados! ¡Me acaba de caer! ¡Pero que no me puedo pasar! ¿Cómo que hago, güero? ¡Pero ya, mucho! ¡Hay un bravo que yo le hice! ¡Ah, me contrao! ¡Casi me caigo, casi me caigo! ¡Uy, casi me da! ¡Adiós, timba! ¡No, no, no, no! Voy muy rápido, voy muy rápido ¡Oh, sí! ¡Voy perfecto! ¡Eh, pero si me da la meta! ¡Estáis delante de la meta! ¡Estáis delante! ¡No es la meta! ¡Cuidado, tío! ¡Equipo Magyector Mojo! ¡No puedo pasar a la de loco! ¡Creo que he ganao! ¡Creo que he ganao! ¡Vamos! ¡Creo que he ganao! ¡Creo que he ganao! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡He ganado, sí! ¡Sí, ha ganado! ¡El traicionero! Ganó mi equipo, ganó mi equipo ¡No, no, no, no! ¡He ganado yo! ¡No te vas con el que te interesa! ¡Sí, yo! Somos gran equipo ¡Uh, primero! ¡Eh, ganao, tío! ¡Qué severo, qué severo! ¡Qué severo, tío! ¡No! Pues bueno, chicas, si os ha gustado muchísimo esta carrerita épica Se nos han atascado un poquito los láseres Pero lo hemos conseguido Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!